Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzarlo. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige, y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar, que no gusto comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo.